¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la región. Tenemos actualizaciones respecto al frente frío número once que se ubica ya sobre el Golfo de México. Va a estar generando algunos efectos en la zona peninsular aunque no va a llegar de manera directa pero los intereses de los navegantes son los que deberían vigilarse porque en las zonas costeras es donde se podría sentir un poquito más la influencia de este sistema frontal en el resto de la región pues solamente va a estar favoreciendo con lluvias. Ahorita les voy a explicar el detalle de la situación. Aquí tenemos la carta de pronóstico para este día miércoles. Se espera que para la tarde, de tarde y noche de este miércoles, el frente frío número once se extienda hasta el norte de la penúcia más o menos entre la línea frontal estaría ubicada entre la zona, entre la zona costera de Yucatán y la isla de Alacranes, de Alacranes, Isla Pérez y se va a extender hasta la región de Tabasco, en Tabasco sí van a haber efectos directos del sistema frontal, viento, lluvia, algunas tormentas intensas, incluso vemos que pues su cercanía va a estar favoreciendo pues precipitaciones también en la zona peninsular, pero van a ser efectos prefrontales. El frente se va a quedar ahí donde ustedes ven bastante cerca la península, pero no va a tener pues un avance más hacia el sur. En el resto de la región, chubascos, tormentas asociadas, entrada de humedad y convergencia de humedad y una aguada sobre la región de Centroamérica, en obviamente Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, ahí sí van a sentirse vientos y lluvias. Aquí es el pronóstico para este día miércoles, noten ustedes cómo las precipitaciones, los nublados más importantes se van a estar quedando en la zona costera, principalmente en alta mar, así que los navegantes deben estar atentos si salen, si hacen a la mar porque van a haber posibles lluvias muy cerca de la costa, en Campeche, en Yucatán y pues lluvias importantes en Tabasco, en Chiapas, porque ahí sí se mete el aire frío, genera convergencia, ascensos de aire y formación de tormentas, lluvias importantes. Respecto al evento de norte, se prevé que el norte esté fuerte en el Golfo de México, pero como pueden ver aquí, todavía para la tarde y noche podría acercarse, podría haber algo de viento fuerte de manera temporal, no va a tardar mucho en zonas costeras de Campeche y tal vez costa occidental de Yucatán, no se puede ver, los vientos podrían alcanzar algunas rachas de 50, 55 kilómetros por hora, el frente se acerca, rosa la península prácticamente y después como pueden ver, como que ya empieza a perder intensidad ya para la noche, incluso ya amaneciendo jueves para posteriormente estacionarse, pero sí, esto pues obviamente va a incrementar el oleaje y también se va a sentir algo en zonas costeras, como pueden ver en el rey, sobre la región del interior de la península y otras zonas, ahí si no se va a sentir absolutamente nada más que algunas lluvias prefrontales, como les comentaba, aquí está el pronóstico, ya para el jueves, el frente se estaciona, se estaciona al norte de la península, todavía generando pues convergencia de chubascos en toda la zona y pues todavía lluvias igual importantes en Tabasco, en Chiapas y tenemos aquí ya el pronóstico para el viernes, para el fin de semana, vemos que ya este sistema frontal número 11 retrocede un poco, se mantiene estacional y se queda en la región del Golfo de México, ya desplaza las tormentas más hacia la parte centro y noreste de dicho golfo, pero va a inducir una vaguada sobre la zona peninsular y esto pues podría seguir generando chubascos, lluvias en pues en toda la región, así como en los estados del sureste del país, entonces pues lo que va a pasar aquí es que los efectos más importantes de este sistema frontal directos se sentirían en la costa, en las zonas costeras de la península y obviamente les repito en Tabasco, ahí si se va a sentir bien el sistema frontal, el norte, las lluvias y mientras tanto en el resto de la región pues solamente efectos perifrontales pues poco significativos por lo cual no se le va a poner ningún nombre a este frente, va a ser realmente pues solamente un coletazo que va a dar y se va a aproximar, aquí está el pronóstico de lluvia acumulada, como les digo, pues la cercanía del sistema frontal genera una vaguada inducida y esto va a estar generando precipitaciones, pero los vientos predominantes van a ser del este sureste, del este noreste, no va a pegar el norte hacia la zona peninsular, como se pudo ver en mapas anteriores, pero si se van a estar presentando precipitaciones, por lo cual hay que tomar precauciones, puede haber algunos chubascos, algunas lluvias moderadas, de tijeras a moderadas, de manera dispersa en toda la región, así que existieran actividades ya para este fin de semana, o desde este mediado de semana, pues las precipitaciones se van a mantener, aunque el frente no llegue. Obviamente no se espera, al no llegar la masa de aire frío, no se espera que venga descenso de la temperatura importante, no va a haber heladez, posiblemente el incremento de los nublados y algo de brisa fresca del noreste haga que no se sienta tanto calor, pero el aire frío, la heladez, no va a presentarse en la zona prevencional, ya veremos qué ocurre la próxima semana. Este es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Pinta con Confianza, Pinta con Verel y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo. Pinta con Confianza de la Cont 경avatio e Raúga de la Conte. Pinta con Confianza de la Conte.